Estamos acompañados de Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación. Con él vamos a hablar acerca de todo este movimiento que ha generado el censo, esta reprogramación de fechas. Tenemos bastantes temas para dialogar con el ministro. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, gracias por atender, como siempre, esta entrevista de RTP. ¿Cómo está, Sirguen? Feliz de estar en el canal, en el programa, y a través de tuyo saludar a toda la audiencia. ¿Cómo ha ido la reunión ayer con los rectores? Bueno, nosotros valoramos positivamente la reunión que hemos tenido ayer con los rectores. Es ya el inicio de la concreción de los acuerdos y consensos que ha logrado nuestro presidente, Luis Arce. Porque no hay que olvidar que el gobierno nacional está generando espacios de diálogo. Primero ha generado el espacio de diálogo a través del Consejo Nacional de Autonomías. Después hemos tenido la reunión de los rectores de las universidades públicas con nuestro presidente. Y el tercer escenario ha sido la reunión de los alcaldes de las nueve capitales del departamento, más la ciudad del Alto, también con nuestro presidente. Y ahí se han ido alcanzando ciertos consensos. Uno de ellos es la participación de las universidades en el proceso censal, principalmente en lo que es la actualización cartográfica y el día del empadronamiento, propiamente dicho. Y es en ese marco en el cual hemos convocado el día de ayer a esta reunión con los rectores para tratar esos dos temas. La manera en que van a empezar a participar las universidades en la actualización cartográfica y el día del empadronamiento. Así, una reunión creo realizada en un marco de respeto, de bastante cordialidad y en la cual las universidades públicas han ratificado ese compromiso que ya habían asumido con el presidente de participar activamente en el proceso censal en estas dos actividades principales. Después, con las universidades públicas, hemos acordado que ellos van a remitir a la brevedad posible algunas propuestas que tienen para poder implementarse en la cartografía, en la actualización cartográfica, quiero decir. Entonces, el INE va a evaluar esas propuestas y va a tratar de incluirlas dentro del proceso censal y dentro de la actualización cartográfica, principalmente para fortalecer ese proceso, este proceso presensal. La tercera gran conclusión de la reunión, IRGEN, ha sido que las universidades han ratificado también que van a dotar del talento humano, como ellos han llamado, al proceso censal para estas dos grandes actividades, la actualización cartográfica y el día del empadronamiento, propiamente dicho, y también se ha concluido y se ha coincidido en que las universidades van a participar en estas mesas técnicas que va a llevar adelante el Instituto Nacional de Estadísticas en los nueve municipios capitales del departamento, más la ciudad del Alto. Creo que en líneas generales se ha sido una reunión muy positiva porque continuamos en los escenarios de diálogo, en primer lugar, y en segundo lugar, lo que también concretamos es el inicio de la participación de las universidades en el proceso censal. Ahora, desde Santa Cruz se conocía antes de la reunión, ministro, de que el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, venía con la misión, ya desde la anterior reunión, de plantear que se adelante el censo. Bueno, posteriormente se conoció de que el INE no había dado a conocer el cronograma de actividades y que por eso el rector no pudo plantear esta idea. ¿Qué información tiene sobre este tema, ministro? Bueno, Irgen, nosotros lamentamos que a través del alto grado de politización que hay especialmente en Santa Cruz, se generen falsas expectativas en esa región. ¿Por qué te digo eso? Porque la reunión que se ha convocado el día de ayer y la cual hemos activado a través de esta invitación al CUV, en el primer párrafo señala específicamente que la reunión tenía esos dos temas que te decía en la primera intervención. El primero es la participación de las universidades en la actualización cartográfica y el segundo en el día del empadronamiento propiamente dicho. Entonces, en ningún caso estaba previsto poder discutir el tema del cronograma o de la posible reprogramación del censo hacia el 2023, porque no estaba dentro de los temas a ser tratados en la reunión, porque como te señalaba, la reunión de ayer ha sido para operativizar, canalizar los consensos y acuerdos que ha llegado nuestro presidente con los rectores y precisamente el principal acuerdo era la participación de las universidades públicas en el proceso de actualización cartográfica y el día del empadronamiento. Perfecto. Cuando todavía no se había cambiado la fecha, ministro, se hablaba de que este trabajo de la actualización cartográfica, yo recuerdo muy bien al director del INE, le pregunté justamente en este espacio si se podía hacer, tomando en cuenta de que varias personas, inclusive al interior del INE, nos decían necesitamos por lo menos un año y medio para hacer esta actualización cartográfica, el director nos dijo que ahora la tecnología permitía que los tiempos sean más cortos. Seguramente no hubiéramos llegado, si el censo hubiera sido este noviembre, no hubiéramos llegado con la actualización cartográfica. ¿En qué etapa está este trabajo, ministro? Bueno, en este momento nos encontramos en la etapa presencial. Dentro de la etapa presencial, una de las principales actividades es la actualización cartográfica estadística. En el momento tenemos ya avanzado el trabajo en ciudades como Cobija, Trinidad, Oruro y Potosí. En esas cuatro ciudades, estamos hablando de ciudades, no de departamentos, se tiene muy avanzado la primera etapa de esta actualización cartográfica que es el operativo de campo, que es el levantamiento de la información. Esas cuatro ciudades tienen muy avanzado el trabajo, prácticamente ya se está terminando ese levantamiento de información, el operativo de campo. Y después se va a pasar a lo que es el trabajo de segmentación, que es la segunda parte de esta actualización cartográfica. También hace un par de semanas hemos iniciado el trabajo en la ciudad de Santa Cruz, se está iniciando el trabajo, ya las visitas de las brigadas del INE también ya se está trabajando. Y también la ciudad de Riberalta ya está siendo objeto de trabajo y de intervención, por decirlo de alguna manera, del Instituto Nacional de Estadística. En ese sentido, el INE viene trabajando, viene fortaleciendo y paulatinamente va tomando cada vez más velocidad este trabajo de actualización cartográfica. La población y los medios, ministro, vamos a tener la posibilidad de recibir, por ejemplo, una información como que, bueno, hoy hemos terminado todo el trabajo en el departamento de Pando, ya tenemos de forma clara este levantamiento cartográfico y ahora nos toca concluir. Ven y digamos, ¿se va a tener esa información o es una información que se va a manejar de forma reservada? No, nosotros como gobierno nacional estamos enfocados en generar espacios de diálogo, IRGEN, pero también profundizar y fortalecer el trabajo de comunicación del proceso censal. Nosotros, en la medida en que vayamos plasmando las mesas técnicas que va a liderar el INE y va a visitar las nueve capitales de departamento más la ciudad del Alto, paulatinamente también vamos a ir fortaleciendo el proceso de información de todo el proceso censal, no solamente de la actualización cartográfica. Entonces, vamos a estar enfocados a poder fortalecer la comunicación y los procesos de diálogo durante todo el proceso censal. Específicamente estas fechas que usted ha mencionado hace dos días en una conferencia de prensa, ¿cuál es el objetivo que tiene esta visita a todos los departamentos? El primer objetivo que se tiene es generar espacios de diálogo, generar esos espacios de diálogo que también han sido requerimiento de las universidades, de los municipios principalmente y de las regiones. Se ha visto por conveniente poder generar estas mesas técnicas para que a través de este proceso de socialización, en el cual el INE va a ir y va a socializar, qué es un censo, cuáles son las etapas que contempla un censo, los avances que ya se tienen y los pasos que falta seguir para lograr el objetivo de tener un censo responsable, sólido y fortalecido. Y de esa manera también, dentro de ese espacio de diálogo, intercambiar criterios con los equipos técnicos de los municipios, de las universidades o de las AMDES, y de esa manera generar esos espacios de diálogo y que fortalezcan esos diálogos al proceso censal. Ahora, ministro, recuerdo que uno de los pedidos de esta reunión que tuvieron los cívicos, la gobernación, este comité interinstitucional en Santa Cruz, uno de los puntos decía que el gobierno tiene que bajar hasta Santa Cruz para poder informar todo este proceso. ¿Se va a contemplar esta fecha que ya se ha asignado para Santa Cruz o el gobierno está dispuesto a ir antes a diálogo con la capital oriental? Bueno, Irguen, a ver, en la reunión que ha tenido nuestro presidente con los alcaldes de las capitales de departamento más la ciudad del Alto, el consenso al cual se ha arribado, el acuerdo al cual se ha arribado, es que el INE, a través de una comisión técnica liderada por el INE, va a visitar estos municipios. Ese es el compromiso que ha asumido y uno de los mecanismos para operativizar ese compromiso ha sido que el Ministerio de Planificación y Desarrollo comunique el rol de visitas a los diferentes municipios. En ese marco, hace un par de días, nosotros como Ministerio de Planificación hemos comunicado ese rol de visitas y lo importante es que el INE va a visitar todas las regiones, Irguen, va a visitar todas las regiones a través de estas comisiones o mesas técnicas, como quiera llamarse, y va a poder generar esos espacios de diálogo que te mencionaba anteriormente. A la ciudad de Santa Cruz se ha programado poder visitarla el 15 de agosto, entonces ya en un poco más de una semana vamos a estar visitando, el INE va a estar visitando la ciudad de Santa Cruz, el lunes comenzamos con Oruro, y ese creo que es el factor fundamental y lo más importante, que el INE va a estar en las regiones, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país, y de esa manera va a bajar y va a socializar. Tú entenderás, Irguen, que es difícil generar espacios de diálogo cuando te encuentras condicionado, y más aún cuando existen amenazas o anuncios de medidas de presión. Entonces, nosotros esperamos que el día que toque la visita o la reunión técnica en la ciudad de Santa Cruz, no existan condicionamientos y no existan anuncios de medidas de presión, y de esta manera generar un espacio de diálogo propicio para que en términos de equipos técnicos podamos avanzar y fortalecer el proceso censal. Ministro, le agradezco mucho, como siempre, la visita a RTP. Un placer, Irguen, siempre poder estar aquí en el canal, en el programa, y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Le agradecemos mucho a Sergio Cusicanqui, Ministro de Planificación, que ha conversado con nosotros esta mañana.